¿Lo disfrutaste tanto como yo? ¿Cómo te atreves a besarme de esa manera? Que ayer, con sus caderas me envenenan Y su figura me acelera Sabes lo que viene y lo que viene ¿Cómo te atreves a besarme de esa manera? ¿Eso quiere decir que no te gustó? No te confundas conmigo A mí me respetas Yo no soy una de esas tontas que se impresionan con un simple beso ¿Simple beso? ¿Quieres otro? Puedo hacerlo mejor, ¿eh? ¡Idiota! ¡Ve, ve, ve! Espera, espera, Giovanna Siempre he querido darte un beso Y no me puedes culpar por eso Mírate Eres preciosa ¿Eso seguramente se lo dices a todas? No No Solo las más ricas ¡Ay! Fue un error haber venido Te pido un favor No vuelvas a pasar nunca más por la constructora Pero, ¿y el mañosazo de tu jefe? Yo sé cuidarme de los mañosazos Te lo acabo de comprobar Está loquita por mí No lo deja de mostrar Una mujer de las más bellas ¡Ay, compadre! ¡Está bien, te la sorpresa! ¡Claro! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Claro! ¡Sí, compadre! ¡Claro! ¡Está bien, está bien, hermano! Pero, ¿pero cuándo pasó eso, compadre? Hace unos minutos, compadre Giovanna vino a buscarme Y yo ¡Me la chapé, compadre! ¡Sí, sí! ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¡Ya somos enamorados, eh! ¡Eh, bien jugado, hermano! ¡Sí, vale! ¡Felicitaciones, compadre! ¡Muy bien! ¡Muy bien eso, compadre! ¡Muy bien eso, compadre! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien cómo está chapé, ¿eh? ¡Ya está! ¡Sí, sí! ¡Johnny! ¿Hijo? ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Qué te pasa ahí? Hijo, ¿qué tienes? Hijo, háblame, por favor, háblame ¿Qué tienes, hijo? ¡Háblame! ¿Por qué no responde? ¡Lucho, no sé, Lucho! Lleva a tu padre ¡Papá! ¡Hijito, no tienes, por favor, no! ¡Papá, no te mueves! Vas a estar bien, hijito Vas a estar bien, por favor ¿Qué te pasa? El binomio de Newton Es igual a gama Menos b elevado a la z potencia Que es igual Abro paréntesis En entre cero Cierro paréntesis ¡No, pero ¿qué pasa diciendo? ¡Hijito, por favor! ¡Lucho! 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 ¡Ay, por favor! Vamos a estar bien, vamos a estar bien Vamos a estar bien Auguri Auguri ¡Auguri! ¡Hijito, por favor! ¡Reacciona! ¡Lucho! ¡Lucho! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, yo no sé, no sé Parece que estuviera poseído Está hablando en latín o algo así, no sé ¿Cómo? El triángulo isósceles Y la ecuación del hipérbola Da como resultado La simplificación de los polinomios ¡Ay, ya ves! Ay, yo creo que le está dando un sumenaje ¿Qué es eso? Eso es una enfermedad Que le da a los chancones Eso a ti nunca te va a dar, hijita Johnny ha estado estudiando mucho Para su examen de admisión Es posible que esté muy estresado ¡Ay, pobrecito, mi hijito! Será mejor que descanse Para que se recupere El examen de admisión A la uni Es dentro de unos días Que descanse, que descanse Y se ponga bien Porque pobre de él Que ingrese Esto no me gusta nada ¿Y tú crees que hay que hacerle Una operación a corazón abierto? Algo así No, no creo que lleguemos A esos extremos Pero será mejor llamar a un médico Bueno, buenas, Sorina ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo está, Johnny? No sé, parece que no muy bien Estoy pensando seriamente A llamar a un médico Para que lo revise No es necesario, Luchito Nosotros tenemos la mejor medicina Ahí está Oye, ¿tú estás loco, no? ¿Tú vienes a emborrachar a mí o qué? ¿Pero por qué, reina? Si la chela quita el estrés cerebral ¡Sí! ¡Yoni, arriba! ¡Vamos! ¡Yoni! ¿Seguro se te ha subido la bilirrubina? ¡Claro! ¡Yoni! ¿Tú? Sí, sobrino, soy yo Ahí está Yo conozco esa mirada No te preocupes, sobrino Ahorita te sirvo chela Dale, 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 hermano Ya que quiere chela como loco Dale, dale, su mea ¡Ay! ¡Ale, dale, dale! ¡Yoni! ¡Yoni! Yo la quería Patita ¡Sáquemelo! Era la hija más buena cosa ¡Yoni! ¡Yoni! ¡Sáquemelo! ¡Yoni! ¡Sáquemelo! ¡Sáquemelo que está poseído! ¡Yoni, tranquilo, ya! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, mi hijo! ¡Pobre, Lucho! Se ha vuelto loquito Hijo, ¿qué te está pasando? ¿Qué te ha hecho ese borracho? Me la quitó, mamá Me la quitó ¿Qué le quitaste, Tito? Y yo la quería Patita ¡Ay, tranquilo! Compadre Compadre, no sé cómo A ver, vamos a ver un momentito Mi hijo está como lejito Hablando de incoherencias Y tú tienes algo que ver Johnny Tú me viste con... Sí, te vi con Giovanna ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Un momento! ¿Quién, quién, quién es Giovanna? La chica de sus sueños ¿Y este infeliz se la quitó? Giovanna es una chica Que conocí en la constructora De las casas Nos gustamos de inmediato Y empezamos una relación ¿Relación? ¿Relación? ¡Ah, no sé cuál relación! ¿Qué relación? ¿Qué relación? Una relación Que estaba a punto de concretarse Hasta que te vi traidor Besándola A ver, a ver, a ver Un ratito A ver si me dejan hacer mi descargo ¿Le quitaste la novia a mi hijo? ¡No! Eso no es lo que dice Johnny Pero el chivolo está confundido Además, Johnny Giovanna no es para ti Yo te pedí consejos, Tito Y tú me clavaste un puñal en la espalda Mi hijo está a punto De dar un examen importantísimo Para ser el mejor ingeniero De todo el país ¿Y tú, vagón, haces esto? ¡Tito no ha hecho nada! ¡Ah, claro! ¿A quién va a defender? ¿Ha visto a tu hermanito Como defiende al vago de su amigo? Ah, no, Tito Si lo que dice Johnny es cierto No estoy mintiendo, papá No estoy mintiendo Pero estás delirando Estás viviendo una fantasía, Johnny Mira, Lucho Yo puedo ser una... ¡Basura! Puedo ser una persona irresponsable Inoportuna, juerguera Pero traidor ¡Jamás! ¡Yo doy fe de eso! Mira, usted no lo ha quedado claro, ¿ah? Pero yo siempre lo digo Pero yo, por mis hijos ¡Mato! ¡Me doblé, salá! ¿Por qué a mí, mamá? Ay, papá ¿Por qué a mí? Bueno, bueno, bueno Puede que Tito haya hablado mal Pero que quede claro Que esa chica no es para mi sobrino ¡Fuera de mi casa! ¿Cómo? ¡Fuera! Tampoco es para el que lo grites de esa forma ¡Tú te callas! Yo le hablo como me da la gana Y te voy diciendo que hables con tu hermano Para que bote ese vago de Tito de esta casa Ya no quiero que me hagas la guerra Porque ya no quiero verte ¡Suscríbete al canal!